¿Te han salido rosas doradas? Sí, por fin. Te cambio una por el reloj dorado. Proyecte M, escena 13, toma 3. Bolsa de 50.000, última oferta. Anda ya, es un tiranosaurio. Ok, moving on. Bonita, ¿me das un bambú? ¿Y yo qué me llevo? ¿Un autógrafo? ¿No? Un tiranosaurio. Ahora eso sí. Gracias por el bambú. De nada, ya me lo pagarás. Espera. Quiero mi bambú de vuelta. Mónica. No, 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 por favor. ¿Quieres otro tiranosaurio? No, quiero mi bambú. Empieza tu nueva vida en Animal Crossing New Leaf para Nintendo 3DS y la nueva Nintendo 2DS. number чего, yo voy a ver. ¡Ch且ing! No, 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 no. No, 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 no.